Enhorabuena Feliz de estar acá en tu piso Siempre ustedes tan buena onda Recibiéndonos Con esta noticia que bueno ya se concreta Este 2 de septiembre Se acaba el plazo de las participaciones A los premios A los 13 premios que la gente está postulando De manera activa Y ya tenemos el beneficio de anunciar El primer reconocimiento de la trayectoria Que va a ser otorgado a Pablo Manzoni Justamente viendo y ponderando Sus años de labor El creador de la primera plataforma de moda en Bolivia Que es el BOMO Que ha podido engranar a las novelas A los diseñadores, a los fotógrafos Y obviamente trayendo a Vogue Imaginate para semejante Acontecimiento Hay que comenzar premiando la cabeza Y la cabeza es paulito Claro, la verdad que fue quien apostó Y quien dio esta iniciativa Y creo que su trabajo lo reconoce Tanta gente a nivel nacional Contanos un poquito Juan Carlos ¿Cómo es que nació esta iniciativa? Este primer premio ¿Cómo fue que se convocó a Vogue también Para que sea parte de todo esto? Bueno, justo Con mucha suerte Junto al programa de intervenciones urbanas Del Ministerio de Planificación para el Desarrollo Hemos generado este proyecto De ponderar a los autores Y a los actores en la moda A los diseñadores A los modelos A las influencers A los que hacen fotos Fashion film, etcétera Y con una apuesta tan grande Con DAB ya veníamos trayendo Prensa internacional A la cobertura de nuestras experiencias Y nuestras agendas La causa DAB DAB es una causa Que siempre ha intentado promover El diseño boliviano al mundo Entonces Con este impulso Vemos conveniente Tener el aval de Vogue Y bueno Primero El aval de nuestro estado El aval de Vogue ¿No? Y así ya poder beneficiar A todos los actores en la moda ¿No? Porque antes Traíamos a la gente A la prensa Tenía una misión muy específica Para conocer Cosas muy específicas Que se trabajaban Entonces ahora tenemos Esta apertura A que toda la gente Pueda participar Y conocer a los editores Que su trabajo Sea conocido en el mundo ¿No? Se está Las aplicaciones Todas las revisan El jurado Al momento de discutir Igual Lo de la trayectoria Para Pablito Ha sido unánime El jurado Juntamente a DAB Hemos visto Diferentes perfiles Y ha sido unánime Dárselo a Pablo ¿No? Entonces Realmente es una cuestión Muy seria Muy importante Como lo dices Nunca antes se ha dado Los premios son Económicamente Muy importantes Son 4 mil dólares Eso te cambia la vida Y igualmente Es con Vogue ¿No? ¿Qué más podemos? Wow Felicidades Juan Carlos De verdad por esto Por favor invita a la gente Que pueda participar Que pueda seguir Contarnos cuándo va a ser La entrega oficial De este reconocimiento De todos los premios A los diseñadores Y a los que participan De todo esto Claro que sí Las postulaciones Están en línea En www.intervencionesurbanas.bo Pueden aplicar Hasta este lunes 2 de septiembre De las 00 horas Se van a anunciar A los finalistas De las ternas El 6 El 7 Llega el jurado internacional Para conocer en vivo A los finalistas De hacer el pitch Y el lunes 9 Va a ser la ceremonia De premiación En Santa Cruz Donde se va a entregar Ese reconocimiento A Pablo Manzoni Tan especial Y querido por todos nosotros En el jurado de la moda Espectacular Gracias Juan Carlos Una vez más Por acompañarnos Vamos a estar pendientes De las actividades De la premiación Y de quienes son Finalmente los ganadores De toda esta votación Muchísimas gracias Muchísimas gracias a vos Hasta este lunes Continuamos con más chicos Que tienen por allá Enhorabuena